Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos un día más, un capítulo más, aquí a UGN Univergames, vuestro canal de videojuegos, Alastaminen y Memino, y continuamos con el siguiente capítulo de nuestro caballero de la pala, Shovel Knight, ni más ni menos que Shovel Knight, y os estaréis preguntando, oye Mini, el Shovel Knight del capítulo anterior era rojo, efectivamente, y no es que haya desteñido, no, no, es que como bien sabéis, entre capítulo y capítulo yo me voy dando una vuelta por la armería y por la villa y por la charca de trucha anzana, gastando el oro y los vales de comida para mejorar a nuestro personaje, de manera que esto es lo que ha ocurrido del capítulo anterior a este, hemos conseguido ni más ni menos que una armadura de plata con la cual si ejecutamos dos golpes de pala hacia abajo seguidos, es decir, uno y dos, si estuviera dando algo, pues Shovel Knight se carga de un poder que podemos gastar cuando peguemos un palazo, lo veremos más adelante. Y la otra novedad que traigo es la siguiente, el nivel de vida ya está al máximo, el anterior vale de comida que intercambié por un plato ha hecho que el nivel de vida esté al máximo, la magia ya estaba al máximo en el capítulo anterior y otra novedad es las reliquias, hemos comprado todas las reliquias que nos faltaban a nuestro amigo Chester y entre ellas hay una muy importante que es esta, la daga propulsora, planea con la daga por delante, ¿por qué es importante? Pues porque para esta pantalla de bonificación que no quería entrar antes porque no tenía la daga, pues vamos a poder hacer cosas como esta. Anda, fíjate que bien. ¡Ah, ya está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya está! ¡Ah! Bueno, veis, no sé si os habré fijado que al ejecutar los dos golpes de caída seguidos, pues nos hemos cargado de un poder con el cual le hemos dado lo suyo al esqueleto. Vamos a volver porque allí había un cobrecito llenito de monedas. Esto no tiene muy buena pinta. Vamos a ver porque como caiga y esté electrificada me va a hacer poca gracia. ¡Ahí está! ¡Uy, uy, uy! ¡Anda, que si me llego a caer ahí! ¡Ahí! ¡Justo! El objetivo de estas pantallas de monificación es forrarse. Bueno, los topos estos. ¡Qué listos son! ¡Ahí estamos! ¡Esto es lo que me gusta! Muy bien, pues hemos completado el vuelo glacial. Y, sin vacilar, entrada de la torre de helado. El momento que llevamos tiempo esperando. Bueno, pues no empezamos muy bien. No, no, no. Bueno, chicos, pues no sé ni lo que he hecho, pero no he muerto. Ahí me veis cargado de poder. El poder de haber dado dos golpes hacia abajo consecutivos. Vale, adiós. Y vosotros también. Estos bloques azules son muy traicioneros porque nada más pisarlos se caen. Y te dejan vendido totalmente. A ver, acércate. Sí, sí, sí. Y sí, todo sí. Mientras no me tires. Mientras no me tires. Pero si ha soltado una bomba y todo. Os estaréis dando cuenta que mi reliquia favorita es la de... La pilovarita. Punto de control. Y esta zona puede ser muy complicada. Fijaos la cacho de estructura que nos espera ahí. Bueno, ya estamos con los bichos estos. No, 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 no. No, 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 no. Uff. Solo cuatro puntos de control. Eso significa que toda la dificultad está concentrada. Bien, ha habido un fallo de coordinación porque yo quería quedarme aquí. Y no sé por qué me he subido aquí y me han aplastado totalmente. Bueno, ya estamos con estos bichos. Oye, tío. Eso de dar al botón y no saltar lo llevo un poco mal. A ver este pancino. Anda, venga, tira. No, no, no. No, no, sí. No. No te quedas con las botones. No. No, no. No, no. Sí, voy a dejarlo aquí. cargado bueno vamos a ver esta zona porque no me gusta ni un pelo bien eso sube hasta ahí por lo tanto hay que buscar el hueco arriba y hay que buscar el hueco abajo aquí tenemos el hueco arriba hueco arriba hueco abajo pero no puede ser no puede ser si ya estaba subiendo hombre otra vez aquí cuánto tiempo y ya me lo sé de memoria y al paso que voy más me lo voy a saber todavía porque como veis la torre de helado no me está sirviendo para inspirarme menudo palazo le he dado a ese bueno vamos a ver tranquilamente bien bien a ver el fantasmico bien fantasmico fuera bien nos esperamos porque si caemos ahí morimos ahora cuando sube ahora ahora bien aquí hay que esperarse también pasamos rápidamente a este lado ahora esperamos aquí arriba ahora esperamos aquí abajo ahora aquí arriba y abajo nos veremos en otra vida punto de control cancino histórico tú también vale vale muy bien muy bien muy bien y estos ninjas a la ¡Mira a este! ¡Está ahí escondido! ¡Como lo sabía! ¡Si no te metes un palazo, pues ya te has matado! ¡Jolín, con los astarmas que te comen a bocaos, tío! ¡Son caníbares! ¡Abre el ninjitsu ese! ¡Anda! ¡Uff! ¡Es que los pinchos no me gustaban nada! ¡Venga, ya! ¡Hala, hermoso! ¡Ah, claro! ¡Ahora no llego arriba! ¡Anda! ¡Golosa! ¡Tracatra! ¡Golosa! ¡Ahora no llego arriba! ¡No! ¡Ya! ¡Golosa! ¡No! ¡Bien visto! Aunque he puesto en peligro La partida ¿Por qué la he puesto en peligro? Todos lo sabéis Todos lo sabéis Porque no he ido A ver si me voy a cargar este punto de control ahora He puesto en peligro Porque tenía El punto de control a mano Y no lo he cogido Muy mal Muy mal Pero fatal Un error garrafal Por mi parte Este niño siempre te tira Toma, anda Ni a tocar el suelo ha llegado A ver Que este salto No me gusta nada ¿Cómo sabía que no me gustaba nada Este salto? Ay, madre Y además Este punto de control Recuerda a las tortas geladas No me gusta nada 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 vamos a hacerlo de otra manera bueno anda ¡Vamos! ¡Vale, hombre! ¡No! ¡No tengo más magia! Bueno, mejor dicho. ¿Qué hago? ¿Me la juego? ¡Venga, vamos a jugárnosla! Vamos a gastar una de magia. Y vamos a utilizar la caña de pescar. ¿Una partitura? Es que yo esperaba que me dieras el cáliz. ¡Vamos a la caña de pescar! ¡Vamos! ¡Hasta mucho! ¡Papáñame! ¡No! Si no, no, no. ¡No! ¡No es lo que te doy! ¡No! Si os dais cuenta es que donde puedes pisar el agua rebota. Es un buen efecto, ¿veis? De esta manera, en esa y en esa de abajo no puedo fijar, pero en esta sí. Y en esta también, y en esta. Y aquí también. ¡Punto de control! ¡Oh no! ¡Black Knight! ¡Sobel Knight! ¡Dejad de inmiscuiros y alejaos ahora mismo! Es vuestra última oportunidad. La encontraré, Black Knight, aunque tenga que pasar por encima de vos. La hechicera Black Knight, ¿estáis protegiendo mi torre? ¿Al fin habéis decidido uniros a nosotros? Podéis postraros y jurarme lealtad. Por última vez, no rindo cuentas a nadie. De acuerdo, ahí va una degustación del poder que habéis rechazado. ¡Oh! ¡Qué torta la da Black Knight! ¡Black Knight! ¡Os dije que os mantuvieseis al margen! ¡Oh! ¿Qué ha pasado con Black Knight? ¿Pero esto qué es? ¡Vaya! Pero ¿y esto? Gracias por ver el video. ¡Ven aquí! Esto ha llegado demasiado lejos. Fuera cual fuese vuestra meta. No podéis alcanzarla. Quizá estáis en lo cierto. Puede que tal meta ya esté perdida. Pero me niego a perder también la esperanza. Sabéis ya a quién pretendo salvar, ¿verdad? Lo sé. ¿Sabéis cómo hacer que vuelva? Tan solo lo he intentado con palabras. Su magia es tan poderosa. No he tenido valor suficiente. Aprestaos, pues. Pero si sufre daño alguno, responderéis ante mí. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues con esto hemos completado el nivel de la entrada de la torre de helado. Nivel que ha terminado con el último enfrentamiento contra Black Knight. Y en el cual ha hecho unas declaraciones que pueden dar un giro a la historia. De 180 grados totalmente. Una vuelta de trama. Como bien sabéis, yo voy a darme una vueltecilla por la villa y por la Almería. Pero estoy deseando que llegue el siguiente capítulo. La ascensión de la torre de helado. Para que juntos veamos en qué termina todo esto. Como siempre, os pido que me pongáis en los comentarios qué os está pareciendo. Ahora más que nunca, qué os está pareciendo la historia. Hay aquí una intriga, un misterio. Y me gustaría que me lo hiciese saber. Y si os gusta, darle a like. Si no os gusta, darle a dislike. Os agradezco cualquiera de las dos. Porque eso significa que me estáis viendo, me estáis apoyando. Y sobre todo significa que vais a ver la ascensión de la torre de helado. Para ver cómo termina esto. Chicos, chicas. Nos despedimos aquí. Y os esperamos para el siguiente capítulo de Sobel Knight. Aquí, como siempre, en UGN Univergimex. Vuestro canal de videojuegos. Chao, bye, adiós.